...compañeras tuyas que se tomen el tiempo de hacer un chat para pedirle a la organización del Ariel que no tome en cuenta a una... Pues mira, ahorita hay chats para todo, entonces que existiera un chat para eso seguramente. Amigos para convertirse en rivales o en enemigos. Que no soy para nada rival de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán es una chica que tiene estos problemas que todos conocemos. Y esos problemas comenzaron estando ella embarazada de tres meses. Hay algunas que son pésimas y siguen haciendo cine. Lo siento, hay muchas conocidas que tienen la cara de palo y no mueven una... No gesticulan absolutamente nada porque estamos en cine. Te da miedo, no hay manera, no hay manera de evitarlo. Si te quieren hackear, te hackean. Y la gente dice de repente, ay sí, tú serás tan famoso como para que te hackeen. Ya sabíamos que nos llevábamos muy bien. Pero como que ya la convivencia tanto tiempo pegados juntos así estuvo muy, muy bueno, muy padre. Con mi hermana siempre he tenido una relación muy cercana. Pero me encantó ver que ya no es tan necesariamente de ñora mamá. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal, mi amor? Están bienvenidos. Gracias a ustedes, el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Soy Gustavo Dolphy Infante. Esto es de primera mano programón de viernes maravilloso. Además, viernes de quincena, que es lo más importante de todo. Paguen, apaguen lo que deben, las tandas y demás. Todavía soy el penúltimo día de mi tanda. Digo, ya la acción de quincena me toca a mí. Buena novia, ¿cómo estás? Feliz con ustedes, ¿cómo están? Muy buen provecho a todos ustedes. Que tengan muy lindo fin de semana. Y vamos a tener tanto este día. Vamos a tener a siete mujeres maravillosas cantando aquí en vivo de primera mano regional mexicano. Ya llegaron algunas y al ratito ya las verán ustedes mismos. Qué maravilla, amigo querido. Mi Guzmola, buenas tardes a todos en casita. Oigan, ¿cómo ven a mi Lolita Cortés diciendo que hay algunas actrices conocidas que ni actores siguen haciendo cine? Aquí le vamos a tener toda declaración. Yo creo que lo dice. ¿Qué dijo? Que hay unas actrices que son tan malas que siguen haciendo hasta cine. Yo creo que lo dicen por Yalitza Parísio, ¿no? Está opinando acerca de Yalitza Parísio. Por la gente que la critica. La pregunta que le hacen, que más adelante vamos a ver qué responde. Pero yo creo que si alguien tiene credibilidad. ¿Lola Cortés dijo de eso, de ella? No, 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 no. No, no, de otras actrices. De otras, que como que critican a Yalitza y ¿para qué critican si son tan malas que siguen haciendo cine? Sí, hablando muy bien. Y si alguien tiene credibilidad en esta cuestión es Lolita Cortés. Así que vamos a ver más. A mi Yalitza Internacional. Vamos a escucharla porque luego se pone a defender a personas acusadas de violentar y violar a las mujeres. Y lo tenemos, eso también. Y también se lo ha preguntado a Lola Cortés. ¿Pero con qué nos arrancamos? Vamos a arrancar con Badir Derbez. Celebró su cumpleaños, mi querido Badir, por adelantado. Puesto sí, rodeado de amigos. Y ahí nos platicó cómo fue la experiencia de viajar por primera vez con toda la familia. Vamos a escuchar. Ándale. Estuvimos en el festejo de Badir Derbez. Aunque el cumpleaños del actor es el próximo 18 de febrero, Badir celebra por adelantado con amigos y familiares. Ahí reveló cómo ha sido para él llegar a los 28 años de edad. Feliz, encantado. Ahorita quiero entrar a ver, pero ya hay bastantes personas dentro. ¿Podemos saber cuántos cumples o no? Sí, 28. Ya, 28. Ya le estoy pegando a los 30. ¡Qué fuerte! Me sigo sintiendo como un niño. Entonces, como que soy muy interactivo, me lo llevo toda la ligera. Entonces, ya pensar en alguien de 30, muchos van a decir, ¡pinche chaco! Lo está insultando. Se dio por adelantado un regalo muy especial que ayudará a su carrera profesional. Bueno, me acabo de comprar un nuevo dron. Que, digo, quien no sepa, soy fotógrafo y hago también cosas de video. Entonces, me encanta como explorar un poco de todo. Y ya el mío está un poquito viejo, entonces ya lo cambié y fue como mi regalo de cumpleaños. Y a pesar de que en esta reunión no estuvieron todos los integrantes de su familia, Badir reveló cómo fue compartir por varios días unas merecidas vacaciones con su padre, Eugenio Derbez, y todos sus hermanos. Un viaje que nunca habían podido realizar en familia. Nos quisimos tomar unas vacaciones y nos tocó estar todos juntos al fin, que no había pasado. O sea, siempre faltaba alguien. Y por primera vez estuvimos juntos, entonces fue muy divertido y hubo muy buena convivencia. Y creo que nos conocimos mucho mejor. Este viaje sirvió para conocer aún más y para que su relación fuera más estrecha, en especial con José Eduardo y Eugenio Derbez. Ya sabíamos que nos llevábamos muy bien, pero como que ya la convivencia tanto tiempo, pegados juntos así, estuvo muy, muy bueno. Muy padre, la verdad es que sí. Con mi hermana siempre he tenido una relación muy cercana, pero me encantó ver que ya no está necesariamente de ñora mamá, que ya no hace ninguna actividad, pero que también le entró como a todas las cosas. También le vi su lado de madre, que nada más la veía visitándola cada fin de semana, pero ahora sí ya la vi en su día a día, ya sabes, y lo pesado que es. Pues mira, yo creo que me cayó en la boca, al parecer no hizo ninguna... Qué raro, ¿no? ¿Quién sabe? Fueron a Marruecos. Algo espiritual, ¿no? Como hacer un viaje espiritual, algo así. Oye, pero yo creo que era más grande... José Eduardo no iba a estar muy feliz. Yo creo que era más grande evadir, fíjate, 28 años apenas. No, 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 es como un año y piquito, un año mayor que José Eduardo. Tiene 26, José Eduardo, tengo entendido, y Badir tiene 28. Yo creí que Badir ya daba a los 30, pero bueno. Ay, no, mira, mira, ahí ponen la foto, José Eduardo, por favor. Mira la foto, dice. Pues es que como no aparecía en esos eventos, pues ahí pusieron la foto. Es que es el más alejadito de la familia. O sea, ¿por qué? Porque... No es el más alejado. Sí, pues él tiene... Está más alejado de su mamá. Pero sabe quién tiene sus proyectos, sus cosas, tienen mucha chamba, mucho trabajo todos ellos. Y José Eduardo tiene, la verdad, tiene dos papás, tiene a Eugenio y también tiene a Omar Fallaz, que es el marido de Víctor, el gobernador de Hidalgo. Y Fallaz ha sido como un papá para él. Y lo quiere como un hijo. Exacto. Eso me consta. Oigan, y en este viernes vamos a cambiar de información, porque aunque Juan Vidal asegura que las fotos íntimas que se filtraron eran para su esposa, pues el actor confesó como sintió que su privacidad haya sido violada de esta manera. Tras el mochornoso momento que vivió Juan Vidal al filtrarse unas fotografías de él desnudo, es el actor quien revela si se arrepintió de haberse tomado estas imágenes, o si aún continúa enviando este tipo de fotografías a su esposa, Natalia Acosta. Sufrió su momento, tuvo su crisis, se molestó, pero pues las fotos eran para ella, entonces eso me salvó. Pero sí es incómoda la situación. No, no hemos mandado nada. Ahorita estamos esperando a agarrar el avión y llegar, y ahí podemos hacer toda la película que queramos. Pero no, corazón, fue una locura eso de las fotos. Entonces prefiero ahorita evitar la tecnología. Eso sí, lo que utilizo es mi cámara para ver a mi hija en las llamadas telefónicas de video. Ahí aprovecho para ver a mi mujer, a mi hija, a todo el mundo. Al parecer le dejó un muy mal sabor de boca al ver expuesta su intimidad de esta manera. No, te da miedo. No hay manera, no hay manera de evitarlo. Si te quieren hackear, te hackean. Y la gente dice de repente, ay sí, tú serás tan famoso como para que te hackeen. Señores, quien te hackea son gente de tu intimidad, de tu círculo. Ahí es donde está el problema. No es que uno se quiera ser el famoso, no. Aunque confesó que con este escándalo mediático subió notablemente su número de seguidores. Gracias a Dios, sí. Sí, cómo no. No, soy un bendecido. De verdad que sí, soy un bendecido. Pero te digo, tengo fans de hombres, fans de mujeres, fans de todo tipo. Niñas. O sea, de verdad, soy muy afortunado. Ah, entonces le da de saber quién lo hackeó, porque está asegurando que es alguien de tu círculo. Sí, claro. No, yo creo que le combino, la verdad, las cosas a Juanito, que no era tan conocido, ¿no? No, y llegó en esas fotos. Y tiene buen cuerpo, no le causó ningún daño a su matrimonio, ni a su imagen, ni nada. O sea, a lo mejor fue el plan con Maña, ¿no? Mira, yo creo que carreras que se han proyectado a nivel mundial, por ejemplo, Kim Kardashian, Paris Hilton, que les ha pasado lo mismo. Y es una muy buena forma. Yo no digo que lo haya planeado, ¿no? La verdad, no sabemos. No sabemos. No sabemos. Y si él dice que lo hackearon, bueno, lo hackearon. Pero, pues, fue positivo para él. Fue benéfico. Pero, ¿qué tal esas? Claro, esas fotografías donde se haya demostrado todo. Está re guapote. Todos los fans y las fans seguramente le dieron ahí, lo conocieron y le dieron seguir, porque, pues, sí da buen taco de ojo al muchacho. Cepeda también le pasó eso, le pasó a quien más, a Luquillo Vivera. La canción, la canción Teibolesquera. Sí, la canción. No, bueno, a ver, explícame ese cuerpo. Esa es la de la gente de Lenny Kravitz, es como de teiboleros, ¿no? Cuando están haciendo los strippers a bailar y, pues, con estas fotos, que por ahí se stripan el señor, pues... ¿Tienes de teibolera esa canción? Pues, para contar. No. Tiene cuerpazo, cuerpazo, ¿eh, Juan? Sí, es un cuerpazo. Impresionante. En el gym, cómo no, míralo, se ve muy bien. Pero aparte del gym, es un cuate que come muy bien. Él me lo decía, el 80%, Gustavo, es la alimentación. Se ve que yo como la fregada. Oigan, Lolita Cortés. Siempre se ha expresado muy bien de Eduardo Carabajal, este señor argentino, en la disputa que tiene en cuenta una joven que se llama Elisa Vicedo, quien lo acusa de haberla violado y haberla golpeado y le pide 700 mil pesos. La pregunta es, ¿por qué apoyas al argentino? Mucho se ha especulado sobre el caso de Eduardo Carabajal y Elisa Vicedo, donde la joven acusó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a Carabajal por supuesta violación y agresión física. Es Lolita Cortés quien externa su opinión sobre esta gran polémica. La actriz ha trabajado en repetidas ocasiones con Eduardo. Yo lo único que puedo decirte es que yo conozco a Eduardo porque ha trabajado aquí en Teatro en Corto y para mí es un hombre, es un caballero, es un, caramba, es un gran compañero. Trabajé con él en una obra de teatro, este, así que yo no puedo decir absolutamente nada en contra de Lalo, pero absolutamente nada en contra de Lalo. Se mantiene al margen de esta penosa y delicada situación. Me tengo que mantener neutral, no es un problema en el que yo pueda dar un parte por ninguno de los dos lados. Sin embargo, fue contundente y envió un mensaje a Elisa Vicedo, quien ha trabajado en el concepto Teatro en Corto. Que me disculpe, pero no recuerdo a la niña. Dice que sí, que se acuerda de mí, que yo voy a hablar por ella. No, pues lo siento, perdón, no la recuerdo. Pero desafortunadamente o afortunadamente, hay muchos actores que vienen a Teatro en Corto, entonces no la tengo en mente. A Lalo sí, porque Lalo ha trabajado conmigo, hemos, te repito, hemos trabajado juntos, ha hecho varias producciones aquí con nosotros. Mira, nunca hemos tenido un sí, un no, es una maravilla trabajar con él. ¿Volverías a trabajar con el señor Carabajas? Por supuesto, claro que sí, es un encanto de hombre. Es un tipazo, lo quiero muchísimo, es profesional, es encantador, claro que sí. Y Teatro en Corto, él sabe que Teatro en Corto le abre las puertas porque aquí está su espacio para él. Ándale. Pues mira, tampoco es una defensa a ultranza de Lola para él, pero dice que ha trabajado con él y que es un buen tipo. Esto es muy personal lo que ella está mencionando, no está opinando absolutamente nada del caso que tienen ahorita entre él y Elisa, y se queda muy bien, pues muy aparte de la situación. El día que fui a la rueda de prensa que ofreció con los medios de comunicación y su abogado, se portó muy atento, digo, no va a sacar otra cara, pero a mí la verdad me dio, a mí se me hizo un hombre pues atento, nos contestó muy bien en ningún momento, lo vi como rebusca, no, yo muy bien con Eduardo Carabajas, a la señorita no la conozco, no tengo el gusto, pero al sí. A ver, amigo. Andaba en la basílica de Choyere, tuvieron Instagram fotos. Un violador o una persona en el momento en que llegan los medios o las autoridades, no los va a golpear, no los va a violar. Pero no nos consta que la haya violado. No, 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 digo, estoy hablando en general, tiene que ser encantador para ganarse las conciencias de la gente, y yo no quiero decir si este señor Carabajal es malo, bueno y demás, pero hay varios testimonios que dicen que si es una persona muy conflictiva, muy abusadora y esta chica, Vicedo, lo que pasa es que no se contiene, entonces empieza a gritar y violador y maldito, entonces ya pierde la credibilidad porque a lo mejor perdió los estigos en ese momento, también no lo sabemos. Y esto se tiene que arreglar en el juzgado, definitivamente. Está bien complicada y bien difícil la situación como para juzgar una de las dos partes, no podemos y aquí tenemos que ponernos neutrales definitivamente. Pero vamos a cambiar de tema porque una de las historias de amor más famosa es la de Sandra Dee y Dani Zucco, por eso el elenco de Vaselina no se podía quedar atrás con el festejo del Día de San Valentín. Motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, el elenco de la puesta en escena Vaselina decidieron festejarlo todos juntos en un paseo por las calles de la Ciudad de México, saliendo desde la Glorieta de Laci Vélez en el corazón de la Colonia Roma y Condesa hasta el recinto que alberga esta obra, el Teatro San Rafael. La verdad es que nos hemos encontrado con una muy bonita familia aquí, una familia teatrera, ya todos somos grandes amigos. Sí, somos como hermanos todos. Es maravilloso podernos apapachar y compartir lo que tanto amamos en este escenario. Al llegar al teatro el elenco pudo convivir con sus fanáticos en una divertida kermés con distintas actividades. Tenemos puesto de besos, puesto de dulces, también de vestuario donde la gente pasa a probarse los vestuarios de los personajes. Van a estar escribiendo cartas de amor, van a estar jugando Twister. La verdad sí, estamos muy contentos. Bueno, la respuesta del público es hermosa, así que muchísimas gracias por estar aquí en esta función especial del Día del Amor y de la Amistad. Esa convivencia hizo que el público se sintiera más cerca de los actores, pasando con ellos un rato agradable. Estamos pasando bomba, me tocó el Twister. Y está muy divertido yo, pie derecho, haciendo que se caigan. No, está muy padre el acercamiento con los fans, con el público. Y me gustó mucho que ahorita tuvimos un paseo en Turibus. Y pues mucha gente seguramente no sabía que estaba Vaselina y nos vio y fue de ¡ah! Es que mucha gente no sabe que estaba Vaselina. Mucha gente no sabe que estaba Vaselina. O sea, les ha faltado una tremenda promoción. Promoción, sí. Oye, de mis películas favoritas y los mejores musicales, a mí me encantan estas historias. Y la han hecho en muchas partes del mundo. Y aunque pasen las generaciones, siguen conociendo a Vaselina. Yo te aseguro que nadie como en México. ¿Verdad? Porque hay una señora que por primera vez no tiene nada que ver en la producción, que es Julissa de Llano. Ella compra los derechos y tiene 30 años, 40 años poniéndola. Exacto. O sea, esta. Y de una manera muy exitosa. La primera, Sandy, fue Julissa. La Vale también llegó a ser Julissa, ¿no? ¿Alguna vez? No, no, no. Sandy es personaje de Vaselina. Por eso, la Vale luego hicieron... Se lo venía barra. Talía, Bárbara Mori, Kim Biriche, Ove Siete, La Onda Vaselina. No es uno de los grandes clásicos del teatro musical gracias a Julissa de Llano. Exacto. Y que como tú dices, ojalá tuviera mucho más promoción para poder disfrutarla, porque es una joya. Exactamente. No se la vayan a perder aquí en México. Oigan, y en otros temas, desde que Mauricio Islas abrió su agencia de representaciones, pues muchos famosos se han cambiado con él. ¿Acaso otros u otras empresas lo tachan a andar robando talentos ahí? No, qué cosa. Mauricio Islas reveló cómo es que actualmente está compartiendo su faceta como actor con la de empresario, pues decidió independizarse de cualquier agencia de representaciones y estableció la propia, por lo cual se había especulado está consiguiendo enemistades en este ámbito. Pues mira, yo no sé, este... Pues me llevo con todos. Bueno, yo estaba con Prensadana, yo le agradecí enormemente el trabajo que hicimos. Yo la decisión que tomé de poner una agencia viene por otras razones, pero yo pues con Prensadana estuve casi año y medio. Yo creo que uno tiene que estar en donde quiera estar, como quiera estar. Y yo vengo haciéndolo hace muchos años desde que me salí de Televisa. Y yo creo que ahí está la llave, ¿no? Uno tiene que estar con quien se sienta cómodo, uno tiene que estar con quien quiera trabajar. Y la agencia que yo estoy armando, que estamos haciendo, se trata de eso. Mauricio pone en claro cuál fue el proceso que instauró con sus compañeros actores para evitar ser señalado de robarse talento de otras agencias de relaciones públicas y ahora sean parte de su empresa, como Edith González, Plutarco Asa, Polo Morín y Anet Michel, entre muchos otros. Primero buscamos a la gente que sabíamos que no tenía agencia. Y bueno, si alguien se quiere venir para acá, pues también que nos pruebe. También habrá muchos que dirán, no, pues sabes qué, la verdad no me sentí cómodo contigo. Adelante, que se vaya a otro lado, ¿no? Sí me ha tocado, estoy justamente ahorita en un proceso donde me ha tocado ser juez y parte, pero también es interesante, porque el que yo conozca el negocio, como lo conozco, pues también entiendo dónde podemos negociar bien y dónde no, y dónde decirle, espérame, esto no va por ahí desde entrada, ¿no? Claro, eso sale para todos. Yo le deseo a Islas, mucha suerte. Es un cuate, si alguien es abusado para negociar cuestiones de lana, es Mauricio. Es el primero que dice, me voy de Televisa y se va a Telemundo con un contrato que te da la espalda. Espectacular, luego regresa a Azteca, luego va a hacer sus proyectos independientes. Es un cuate muy inteligente, muy abusado, y como él dice, conoce muy bien el medio. Por otra parte, le preguntamos a Mau, ¿cómo iba a festejar el 14 de febrero que fue ayer con su esposa? Pues en este momento se dirigía a Guadalajara a presentar la obra 2 más 2. ¿Qué hiciste, Mau? Vamos a Guadalajara a festejar el Día del Amor y la Amistad. Hoy nos tocó trabajar por allá. El otro día preguntaban, oye, ¿cuáles son los sacrificios que hace uno como actor? Estos. En un 14 de febrero, un lugar donde puedes estar con tu familia, estar con tu pareja, tienes que trabajar, cosa que agradezco mucho, pero es parte de nuestro trabajo, es parte del show y toca. Ya le hablé, hermano, estoy en la mañana con mi mujer, ya nos vamos a organizar para irnos la próxima semana. No sé, estamos yéndose a cenar, comer o a ver qué hacemos. Ya estamos planeando un viajecillo, aunque sea de dos días, seguí yo solos. Totalmente. Primero lo que deja y luego lo que deja. Oye, se la ha pasado trabajando años. Este hombre es incansable. Y qué bueno que lo veamos también en estos momentos. Están en paz. Y ahorita está con la fundación, ¿no? Está ayudando ahorita con una labor muy bonita. De donación de órganos. De donación de órganos. O sea, anda cumpliendo con todo muy bien. Me da mucho gusto. Y mira, finalmente, alguien como Mauricio de Islas, que invita a Paloma a cenar, a comer, a desayunar de viaje y demás, no necesita un 14 de febrero. Tú tampoco, amigo. Yo no, yo la neta, afortunadamente no necesita un 14 de febrero para invitar a mi mujer a comer o a cenar. Bendito Dios. El día de ayer, este, sí me, no me sentí yo de ánimo. Falleció un amigo mío. Entonces, no fui a cenar, pero hoy la invité a la cena. Oh, qué bueno. Y en viernes se pueden desvelar. Sí, porque, ok, ayer fue un día muy especial para muchas personas. Y previo a esta romántica fecha, le preguntamos a Pati Cantú si tenía con quién compartir el Día de los Enamorados. Sí, ¿verdad? Nunca hablo de mis romances. Ya tengo un amigo que me dijo, parece que nunca has tenido novio en toda tu vida. Este, no, sí, sí que soy, de hecho, soy bastante enamoradiza y bastante noviera. No, 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 no sé de tener un novio y luego otro y luego otro, sino que soy como de, este, ¿cómo se dice? O de largo plazo, serial. Este, tengo novios por mucho tiempo y después sufro y después me vuelvo a enamorar y luego lo mismo que cualquier persona. No me gusta muchísimo hablar de eso. Extrañamente ya se me quedó esa costumbre porque empecé muy chiquita, yo creo, y me decían tanto que cuidara que esa parte fuera privada en mi equipo, que ya como que se me quedó manejarlo así. Pero el 14, el 14 lo voy a pasar con amigos y lo voy a pasar, y tengo, estoy justo planeando en mi cabeza toda la sorpresa que quiero hacer para la persona que quiero y que me gusta y que me encanta. Ay, qué bonito contesta, pero ¿qué dijo? Pues dijo que su vida. A ella le funciona mucho. O sea, ya cuando empieza a rebuscar la respuesta. Sí, yo creo que no tiene por ahí algún amor escondido, pero para como compone esta mujer de espectacular, entre amor, desamor, de todo. Un talentazo, ¿eh? Definitivamente. Oigan, viernes. A ver, espérame, no la ayudes, la pregunta fue concreta y no respondió. Dijo, lo que pasa es que yo casi no hablo de mis novios, de hecho hasta mis amigos se burlan de mí, pero ella mantiene, prefiere mantener esa... Ay, qué gacho eres. No, o sea... Prefiere mantenerlo, no quiero contestar. Sí o no, sí o no. A ver, ¿con quién pasaste con tu pareja el 14 en febrero? No. Pues no tiene pareja. ¿Ves así ya? La ves así, listo. ¿Tú pasaste el 14 en febrero con tu pareja? No, con puros amigos. Ok. No tengo pareja. Y te cuento por qué no tengo pareja, digo, porque me estuviste molestando en el chat de la mañana mandándome un meme que sé que nunca. Pero bueno, esos son otros temas. Vámonos con los hijos de su buen padre. Ustedes creen en la justicia por propia mano. Continuamos, amigos, continuamos, amigos. Vamos con la canción. Tú pa' que le platicas, Michelle. Ahí nos va. Comenzamos con Ricky Martin y su esposo, Joan, que se toman fotos bien cansados. Esos sí disfrutaron del 14. Hasta cansados terminaron. Y pusieron dos padres agotados. Feliz día de los enamorados. Joan, tan afortunado de llamarte mi marido. Ay, qué belleza de enamorado. Y uno en automantel. Y acá tenemos la información. Jerry Basúa estrela romance. No vayan a llorar algunas porque él escribe, gracias por hacerme sentir así. No hay palabras para expresarte todo lo que siento por ti. Llegas en ese preciso momento para estar juntos y no separarlo. Se ve bien contentote mi Jerry Basúa, cosa que me da mucho gusto. Felicidades, felicidades. Ay, es adorable, adorable, Jerry. Y vámonos con J Balvin, como yo le decía, pero J Balvin, que expresa lo que opina del 14 de febrero. ¿Saben qué puso? No creo en San Valentín. Ay, andará muy dolido el hombre. O qué pasará ahí con J Balvin. Pero bueno, que él no cree. Y trae la rosa en la boca. Sí, ¿no? O según yo. Pero bueno, ahí está. Sí, no, según tú. Está la rosa en la boca, ¿no? Pues bueno, no cree en el que es San Valentín. Y ahora vamos con la guapísima Ingrid Martz que da a conocer el sexo de su bebé. Ella escribió, qué mejor día que el Día del Amor para compartirles que estamos felices de que seremos papás de una hermosa niña. La vida me ha dado muchos regalos increíbles. Mira, además, es el evento que yo les digo que está muy de moda en donde con un globo lo revientas y sale confeti o rosa o azul. Y ahí definen el sexo del bebé. No, no, no. No, ahí anuncia. Anuncia. O rosa, no sé, pero no se aclara. O rosa o azul. Pues hay de otro. Ay, o sea... ¿Hay de otro? Bueno, hoy en día, hoy todo se puede. Puede ser color arcoíris. O color arcoíris que no estaría mal. Pero también sería muy lindo, sí. Ya casi le pica el ojo a la pobre Ingrid del marido. Pero bueno, vámonos ahora con la que se fue de boca. A ver, amigo, por favor, le suplico que veamos otra vez la imagen. Pues casi le pica el ojo, mi amor. Otra vez le suplico que veamos la imagen. Yo para que no vean que soy inventado. O sea, porque le hace... A ver, dime, ¿en dónde le iba a picar el ojo? O sea, hoy se llama... ¿En dónde le iba a picar el ojo? Atacan a Mitch. A ver, dime, ¿en dónde le iba a picar el ojo? Y bien me lo dijo mi psíquica, te van a molestar en toda la semana. ¿Quién es tu psíquica? Mi psíquica, una gran amiga. ¿Oción uno? ¿Vas o no vas? ¿Oción uno? ¿Oción dos? Es expresión, conducción. ¿Te reportas enferma? ¿Oción tres no vas? Oye, este último está buenísimo, por favor, por favor. Alice, te quiero, te quiero, pero... Hace leña del árbol caído, Alice, hermosa. A ver, vean nomás, vean nomás el previo a burlarse de alguien. Te quiero, Alice. No, Alicia, te quiero. Hace leña del árbol caído, Mónica. Mira. No. Pues que se va, nuestra querida. Pero, Alicia, a ver, es que creo que no estaban en vivo, ella creyó que todavía estaban grabando, que era grabado el programa. Pues lo que sea, se dio un buen sentonazo a la mujer, fue a saludar al piso en un programa allá en Monterrey, porque estaba haciendo su obra por allá, la de Divinas, y bueno, obviamente, pues sí, la gente estaba ahí preocupada, ¿qué pasó? Ella lo tomó con muy buen sentido del humor. Está bien, está bien ya, Alice, no le pasó nada. ¿Sabes lo que más duele? ¿Qué? Cuando te caes así, la dignidad, el orgullo. Pues, ¿qué haces? O sea, cuando te caes así, o sea, volteas inmediatamente a ver si nadie, te vio. Pues bueno, ahí lo estamos viendo, y la Machado lo tomó con muy buen sentido del humor. Así es ella, la Machado es divina, es adorable. Pues ya está. Ahí lo estamos viendo, esos son los hijos de su Wi-Fi de este viernes, que siempre nos dan mucho de aclarar en redes sociales. Híjole, pobre, este te mandamos un beso, querida Machado, aunque hubo gente que sí se burló de ti. Bien feo, que después le compuso así. O sea, que empieza y dice, ay, yo te adoro, yo te adoro. Alicia me conoce, Alicia me conoce, y lo ibas a mandar de todos modos tú. Más adelante. El domingo es el cumpleaños del gran José José, y recordaremos los altos y los altibajos del cantante. Además, le salió otra hija, Juan Miramiel. O sea, es el macho alfa de Zitaco, de Paraco, no sé dónde venimos. Tengo que poner las pilas. Y hoy venimos de gris, Mickey y August. Sí, ¿verdad? Sí. Fíjate que la mañana, iba yo como de morado, y también Vargas iba de morado. Entonces, ¿en qué conjunto toca? Muy combinadito. No sé, en algún conjunto tocando. Ajo los vestuaristas aquí del canal, andan ponernos de acuerdo. Oigan, ¿y qué parece? Hoy se los recuerdo. A la Trevi, a la Trevi, a la Trevi, porque la queremos felicitar de primera mano a nuestra Gloria Trevi por su cumpleaños número 50. ¡Bravo! Que para entre 40 la mujer se ve espectacular y sin duda es una mujer que ha sabido renacer entre las cenizas. ¡Feliz cumpleaños, Gloria Trevi, que te admiro, te quiero! Y todo este gran equipo también lo hacemos, porque eres una gran, eres la número uno para mí. Pero por supuesto que lejos de cualquiera. Es la número uno, Gloria Trevi. O sea, después de Gloria Trevi, no hay más. O sea, Gloria Trevi está de todas las demás cantantes, a miles de kilómetros de distancia. Esa es la realidad. De verdad que sí. En el marco del cumpleaños de la Trevi, vamos a recordar cuando me contó su historia de vida en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino. Nos vamos a Monterrey, Nuevo León. La verdad es mi tierra es donde yo vi la luz por primera vez, es donde yo nací, donde tengo mis recuerdos de infancia, donde todavía conservo muchos amigos, donde tengo mis recuerdos así de la escuela, de la niñez, de mis primeros amores, que fueron los animales, que fueron las mascotas, de mi primer sueño con triunfar, con hacer música, que fue desde que me convertí en presidente de un club de parchís. Así que vámonos a Monterrey, claro que sí. Hace ya 50 años. Y siento que me faltan tantísimas cosas por vivir. Creo que voy en mi primer tercio de vida, entonces estoy súper contenta de estarlo celebrando prácticamente. Entonces para mí es una gran bendición, es una gran bendición. Ahora sí que contra muchos pronósticos, sobreviví y sobreviví de qué manera. Sobreviví en este momento, yo miro hacia atrás y me siento feliz, me siento plena y me siento con muchos sueños y muchos proyectos por realizar. Yo realmente he sido un libro abierto en cada uno de mis discos, con cada una de mis canciones. O sea, fui la niña, la niña de casa, la niña fresa. Fresa entre comillas, porque yo estaba en un colegio. Inclusive yo hacía cómics, hubo una época en la que hice cómics y era súper transparente lo que yo estaba viviendo, que yo estaba en un colegio de paga. ¿Dibujaba? Pero en el colegio yo era de los pobres, porque siempre estaba debiendo la colegiatura. Oye, ¿y no te chocaban que iban a sacarte del salón para que pagaran la colegiatura? Bueno, todo y me ponían en el pizarrón y todo, ¿no? A mí también. Y también, y en la colonia era como quien dice la rica, porque vivía en la casa más grande. No teníamos muchos muebles, pero era la casa de mi padrastro y entonces era como la casa grande. Pero ya había pasado por problemas de no tener a veces para pagar la renta. Vengo de una familia que tiene, que tienen cierta solvencia económica, pero no es que yo hubiera recibido herencia ni facilidades, ni mi mamá tampoco, sino que a mi mamá le tocó luchar y le tocó trabajar y le tocó estar como castigada por haberse atrevido a divorciarse, ¿no? Entonces, como que me tocó vivir los dos mundos. Gloria Trevi, una mujer que cuando sale de la cárcel no tenía dinero, no tenía un peso partido a la mitad y renace, como dice, como era el fin, entre las cenizas y el día de hoy, de nueva cuenta, está, es más, está en un lugar más importante del que tú antes. Y fíjate, ella renace con esta fortaleza y no únicamente, bueno, qué bueno que vuelva a tener tanto dinero, tanto éxito, los sencillos triunfando por todos lados, pero la joya y lo más valioso que tiene es su familia, sus hijos. Sí. Como los ha educado, todos los conocimos, como los ha educado, como los niños. Chavitos de primera. Educados. Talentosos. Y el amor que ella les da. Talentos, sí, 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 sí. ¿Nos tienen de dónde, la verdad? Y fíjate, lo que dices de la pobreza de Gloria Trevi cuando sale de la cárcel, la mamá tuvo que vender una casa para poder pagar los abogados. Gloria salió con menos, menos cero, o sea, salió muy fregable. ¿Quiénes son las personas que le ayudan a Gloria saliendo de la cárcel? De las artistas que más le echan a más. Mira, por ejemplo, me parece que Alejana Guzmán. Talía, por ejemplo, le regaló mucha ropa nueva de diseñador para que se pudiera subir a los escenarios y lucir como una reina. Y fíjate, cuando la señora vende esta casa, le dice, mamá, yo un día te voy a regalar todas las casas que tú quieras, y hoy por hoy ya se lo cumple. Le ha regalado una casa espectacular. En Monterrey. En McAllen tiene una señora, entonces ahí también vive la señora Gloria Ruiz, y le pudo cumplir eso a su madre. Y luego fuimos a McAllen, ¿verdad? A McAllen, claro, tiene su casa ahí en McAllen. A McAllen, en una zona preciosa de McAllen, yo no... Una casa preciosa. No conocía yo McAllen, conocimos nada más el lugar donde fue la entrevista, la casa de Gloria Trevi, y el aeropuerto, que son súper amables ahí al llegar con la gente. Que estaba llegando, Gus, también la mamá de Armando, que cuida mucho a los niños. ¿A la señora Elisa? Sí, 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 le ayuda muchísimo a Gloria con los niños. ¿La señora Elisa? Es tu tía. ¿Ves a mi tía Elisa que la quiero? ¿Es hermana de tu mamá? No, es prima hermana de mi papá. Ah, ok, ok. Y que es divina, es una mujer que ha cuidado tan bien a todos sus nietos, no nada más a los hijos de Armando de Gloria, a todos sus nietos los ha cuidado muy bien, es una gran abuela, mi tía. Oye, ¿y les prestabas el Nintendo a Armando? Pues ahí nos intercambiábamos los casetes de Super Nintendo. ¿Cuántos tenían ellos? ¿Te iban a tocar a Bad Mitch? ¿Préstame el Nintendo? No me acuerdo, no sé, pues nos prestábamos el Super Nintendo, los controles. Pero tú eras el riquillo de la familia. hombre, hazme la buena, no, hombre. Oye, pero la verdad, llegar allá a McAllen, ¿qué manera de maltratar a los mexicanos que llegan allá a McAllen? La neta, yo me estoy acordando ahorita. A Mónica la trataba un super mal. ¿Por qué? Ah. Porque no me pusieron ni Global Entry, no hay, señores, no hay Global Entry ahí, entonces nos tardamos como dos horas. Bajamos del avión y dice Mónica, pues te espero allá, si quieres en el hotel, porque como yo veo uno con Global Entry, o sea, te quiso paletear, sí. Ay, nos vemos, se quedó la fila atrás de mí. Por inventada, por inventada, ya se nota, te quedas mamacita. El único que entró digno fue el francés, a ti y a mí nos trataron muy mal. El Global Entry, explícanlo. El Global Entry es una credencial que te dan en Estados Unidos, donde llenas una aplicación y puedes entrar muy fácilmente, únicamente poniendo la credencial y tus huellas, y ya pasa rapidito, sin tener la entrevista, con la gente de aduanas, pero ahí no tenían la maquinita. Ay, bebé, cumplida. Exactamente. Hubilada de todo, ¿no? Hablando de cumpleaños... Ya ni se cambió Mónica para entrevista, creo que no se nos dijo todo. No, porque nos dio esa comida y ya no me dio tiempo. Este próximo domingo, 17 de febrero, José José cumplirá 71 años. ¡Bravo! Y por eso recordaremos su vida y obra de primera. Más de 50 años avalan la trayectoria artística de José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José. Nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México y desde muy temprana edad desarrolló su gusto por el canto participando en coros del colegio y festivales escolares. No fue hasta los 15 años de edad que José formó un trío musical con su primo Francisco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez, dando inicio a su carrera musical llevando serenatas a cambio de dinero. Fue en 1969 que el cantante grabó su primer disco LP y aunque contenía canciones que después serían un éxito, la disquera no le dio suficiente promoción pues lo consideraban demasiado fino. A partir de este disco fue cuando José Sosa adoptó el seudónimo de José José, el primer José por su nombre y el segundo por su padre, quien había muerto víctima del alcoholismo un año atrás. Después de dicho sencillo y con el lanzamiento de la nave del olvido, se convierte en el cantante de la voz prodigiosa, sirviéndole esta como su carta de presentación ante diferentes artistas. El 25 de marzo de 1970, el Teatro Ferrocarrilero fue testigo de una interpretación extraordinaria por parte de José José en el segundo festival de la canción latina. Ese día, en representación de México, interpretó la canción El Triste de Roberto Cantoral. Haciendo que todos los presentes, entre ellos Alberto Vázquez, Angélica María y Marco Antonio Muñiz, quedaran boquiabiertos con la gran voz de José José. Aunque causó una ovación de pie por parte del público, el intérprete ganó el tercer lugar. Aunque no había ganado el concurso, el talento corría por las venas de este gran intérprete, por lo que cada canción y cada disco que salieron después fueron un gran éxito. José José se ganó el cariño y respeto de todas las personas mexicanas y extranjeras que escucharon su voz. El sultán de sultanes, el señor José José. ¡Qué señor Orri! El príncipe es un rey. Y te voy a hacer una cosa. José José, desafortunadamente, ha perdido la voz. Y ha perdido a sus dos hijos mayores y a su familia. Lo van a estar platicando porque es muy lamentable lo que le pasa. José José lleva 30 años enfermo. 30 años que no da una, que no camina, que no canta, que tiene parálisis, que le tiene que operar la cadera, que se queda sin dinero y se ha amargado mucho José José. Eso lo platicamos un poco más adelante. Un cariñoso abrazo y un beso, Pepe. Te queremos, mi querido José José. Oigan, ¿cuáles fueron los titulares más impactantes de hoy? Comenzamos con Excelsior, obviamente, porque directores de fotografía califican de humillante decisión de la academia. Fíjense, el Sindicato Internacional de Directores de Fotografía calificó de humillante y descorazonado la decisión de la academia al entregar los premios a Mejor Fotografía, Montaje, Cortometraje de Ficción y Maquillaje durante las pausas comerciales. Los discursos de los ganadores serán editados y se emitirán en diferido durante la gala. Obviamente, esto causó muchísima controversia, muchos lo están criticando y sobre todo de manera muy negativa. pero también del show hay que entender a los productores tiene que durar tres horas. Sí, pues sí. Y se les ha ido de las manos últimamente. Y por la audiencia también, por los ratings. Se llaman ratings, pues ni modo. El que toma fotografías bonitas, pues ahí te damos tu premio y ya vete. En el Universal soy más tranquilo que mi papá, dice el hijo del potrillo al Alex. Mucho se ha comparado a Alejandro Fernández con su hijo Alex en cuestión de físico, color de voz, pero que son diferentes es en el estilo de vida. El heredero del potrillo declaró, yo siento que soy más tranquilo que mi papá. Me gusta llevar una vida más tranquila y soy, por ejemplo, muy territorial hogareño y mi papá es de los que quiere salir, pues sí se nota. Ante las especulaciones que existen en torno a los supuestos problemas de alcohol del cantante, Alex reiteró que su papá no toma, no toma y se tomase que son puros chismes. No, pues bueno. Bueno, y seguimos en el portal En Línea, La Verdad, Noticias. Un grupo armado ejecuta al famoso cantante de corridos, Alejandro Villa. Lamentablemente, el intérprete de 25 años fue asesinado a manos de un grupo armado en las inmediaciones de Tlaquepaque en el estado de Jalisco mientras se encontraba en un centro nocturno. Alejandro Villa saltó a la fama por su hit Caminos de Michoacán. Es lamentable esto porque también este lugar es precioso. Hermoso. Este lugar es de Guadalajara, Tlaquepaque y lamentable que pasen estas situaciones y de violencia extrema. Exactamente. Es un lugar maravilloso, Tlaquepaque, pero finalmente volvemos a lo mismo. Esto no es la violencia generalizada y a todos los que vayan a Tlaquepaque les va a pasar eso. No. Esto es un ajusticamiento, es una ejecución directa para algo. Pero lamentablemente son cárteles probablemente y venganzas espantosas de la droga que existen en los lugares como Morelos, como Guadalajara y como toda la República Mexicana. Pero aparte, el gran problema que yo le veo aquí es que son lugares públicos y hay gente. Exactamente. Hay gente que no tiene nada que ver con estos señores. Sí, exactamente. Este muchacho al cual no tuve la oportunidad de conocer. Pero el nieto de Federico Villa quien por supuesto que conozco y abrazo con el respeto de siempre, Mich. Vamos con más información porque en el portal en línea vanguardia fíjense Javier Santos supuesto hijo de Julio Iglesias se somete a una nueva prueba de ADN. El abogado de Javier Santos Fernando Zuna declaró que el valenciano se sometió a una prueba de ADN con su expadrastro para descartar su relación genética con este. Esta prueba genética se ha realizado a petición del juez que instruye el caso y aplazó el juicio previsto para este próximo creo que es 4 de marzo hasta que no supieran los resultados de esta prueba. O sea que el señor Julio Iglesias todavía no se presenta. O sea ya ya primero con el padrastro para que no es mi papá y ahora vamos con el que sí y pues hasta el 4 de marzo vamos a tener noticias a ver si ahora sí ya suelta. Pues vámonos con más noticias porque aunque Latin Lover ha estado en el mundo del espectáculo ya durante muchos años aún quedan misterios por descubrir por esto estas son las 5 cosas que no sabías de Latin Lover. Ay Dios. Bueno amigos estas son las 5 cosas de Latin Lover que tú no sabías. Me gustan mucho las hamburguesas me como muy poco pero cuando las como me como 2 o 3 hamburguesas. Soy muy desesperado soy muy impaciente. Me gusta que las cosas se hagan bien y de la mejor manera son muy perfectas. Cuando hago algo se trata de construcción estoy ahí que me creo arquitecto y digo aquí está Chueco aquí está no. Soy muy exigente con mis hijos muy exigente siempre estoy detrás de ellos sobre todo en la escuela porque es lo único que les pido que salgan bien en la escuela. Uno de los hobbies de los pasatiempos que yo disfruto mucho es jugar billar. Me encanta jugar billar. Bueno, ustedes saben que el Latin Lover participó en la película de Roma y hablando de el profesor Zovec que se acuerdan de este cuate que salía con Raúl Velasco y que era mentalista y hombre muy fuerte y demás en esta película de Cuarón pero les pido que por favor escuchemos al actor Sergio Goyri que ha sido director, actor, productor, protagonista de telenovelas, cantante con una vasta experiencia Goyri ¿cómo se expresa de Yalitza a París? que metan a nominar a una pinche india que dice sí señora no señora sí señora no señora a una terna a la mejor 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 a mí me parece exagerado no lo vayas a publicar porque se le viene a la mejor yo sé te voy a decir una cosa yo creo que están para premio pero no para mejor a mí perdóname pero no es cosa no mejor a la mejor revelación o sea ni ella ni Marina el único que se me dice el dinero hola amigo solamente para decirles que estamos aquí en la comunidad en el DF disfrutando mi querida Isaura Espinosa Saúl Reynoso mi querido Sergio Goyri Gilberto y Verónica de Anda Omar Goyri estamos disfrutando aquí disfrutando el día del amor y la amistad solamente quería decirles que los quiero mucho les mando muchas bendiciones y que tengan un día bueno que no nos fijen el día de hoy no lo puedo creer esa señora o señorita que es la pareja de Goyri es quien lo sube a las redes sociales y una pinche india en estos términos Sergio Goyri se refiere a Yalitza a París me parece que esto desafortunadamente va a ser muy perjudicial en la carrera de Sergio Goyri porque es ofensivo majadero y discriminatorio sobre todo este último discriminatorio es algo con lo que estamos luchando y estamos pidiendo que se erradique el ser clasista y el ser racista Diego Luna en esta gira que hicieron de ambulante dijo algo muy importante dijo yo no necesitaba ver la película Roma para saber que somos un país donde existe clasista racista y ahí está justamente el ejemplo que lamentable y desafortunados comentarios nos da mucha tristeza escuchar y tener que transmitir esto la señorita la señora la pareja del señor Sergio Goyri fue la que le da en toditita la torre porque esto le va a cerrar las puertas a Goyri en muchos lugares además de que va a haber un repudio yo quise hablar con Goyri para preguntarle por qué lo dijo y te voy a decir una cosa Goyri estaba en una mesa en un restaurante que cena con amigos o sea él no buscó difundirlo públicamente o sea él no quiero salir a subirse a este barco donde mucha gente está criticando yalitza sino qué mala onda que tu pareja tu compañera la que debe de cuidarte por esta situación fue porque se da este desatinado incidente yo creo que ella no se dio cuenta ella yo creo si no no lo hubiera subido yo creo que ella estaba haciendo alguna transmisión en vivo en Instagram pero lo tenía en alguna red social y o sea es como si yo en este instante agarro mi Instagram y empiezo a transmitir en este momento voy a empezar a transmitir y ahí lo dejo oye no si yo y estoy transmitiendo en ese momento y de repente decimos cosas y ahí lo dejo y se quedó y sigue transmitiendo eso fue yo creo lo que pasó hay que estar bien truchas salud cordiales a la gente de Instagram hay que estar muy truchas porque sí puede pasar pero pues bueno señor se llegó y le va a llover obviamente bueno más adelante porque explotó Lupita Infante contra película de Omar Chaparro como Pedro Infante además actriz que encarnó a Jenny Rivera en su bioserie estuvo a punto a punto de morir nosotros regresamos seguimos con el tema de Yalitza Paricio y le preguntamos a los famosos que opinan del supuesto chat en la que las actrices se unieron para boicotear supuestamente a la protagonista de Roma ¿creen que exista? La actriz Mónica Dion nominada en múltiples ocasiones a los premios Ariel compartió su opinión al respecto del aparente complot que hay en contra de Yalitza Paricio con la creación de un supuesto chat de actrices que piden que la oaxaqueña no sea tomada en cuenta para las nominaciones de la próxima entrega de los premios Ariel ¿crees que pueden existir compañeras tuyas que se tomen el tiempo de hacer un chat para pedirle a la organización de la Ariel que no tome en cuenta a una pues mira ahorita hay chats para todo entonces que existiera un chat para eso seguramente ¿se estaría injusto que ocurriera un chat? si yo no creo que si eso creo que no está bien hay como que siento que pues como que para qué no sé no sé creo que está interesante poner la discusión ¿no? o sea desde el hecho de que existan premiaciones pero no boicotear eso ya me parece por su parte el actor Luis Arrieta fue claro al mencionar si podría ser posible que estas voces en contra de la protagonista de Roma podrían influenciar al jurado de los premios Ariel y Yalitza no sea considerada como nominada pues es que como yo veo los premios como un evento importante para fomentar industria para unirnos como gremio pues si el jurado en este caso los Ariel decide que la actuación es como vale la pena para una nominación pues está bien que esté nominada o sea yo no como yo de entrada no trabajo para los premios ni nada entonces al contrario me gusta que de pronto unos premios le cambien la vida a alguien de manera mágica serían muy tontas si hoy dejas por escrito patente puede haber un chat yo en ese momento puedo hacer un chat de Whatsapp los que odiamos a Donald Trump a Donald Trump y meto a 100 amigos eso no quiere decir que ustedes lo odien o sea yo hice un chat los que odiamos a Donald Trump pero si ustedes no lo odian simplemente se salen o no lo pelan y demás eso pudo haber sido también pero si es muy típico mira hay un chat del grupo de amigos pero luego cinco de sus amigos hacen otro chat para criticar a dos del chat grande o sea ya es una reverenda criticadora nada más hay que regresarnos porque aquí lo grave era que se estaba haciendo supuestamente una votación para que no la nominaran a Yalitza al Ariel es por eso no es que si les gustaba un video o sea bebe pero o sea y quien estaba en ese chat o sea porque puede estar nosotros tres y usted que está en su casa pues con todo respeto valemos sombrilla porque no somos de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas o sea seguramente si es que existió y la señorita Rabona o Mónica Dione no 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 quien la señorita si Barros Barros me encantaría platicar con ella ya que lo pusiste pues dilo de una vez quien es o sea como los que dicen hay un grupo que si pagaba para tener su estrella en Hollywood Boulevard quien es Mónica no nadie hoy si me río porque Mónica me las ha hecho hoy también hoy no somos tíxicos ay yo te amo te amo pues también le preguntamos a Lolita Cortés que opinión le merece esta situación con Yalitza miren El nombre Yalitza Paricio se ha colocado en los principales encabezados de distintos medios de comunicación comentarios a favor y en contra tras su nominación en la categoría como mejor actriz en los premios Oscar siendo su único proyecto actoral fue suerte fue talento estuvo en el momento y en el tiempo indicado Lolita Cortés da su opinión sobre esta gran controversia una actriz que le avalan más de 35 años de carrera artística está maravilloso está maravilloso y creo que todos estamos esperando ese momento perfecto ese así y es cuando ella tiene que voltear y decirle DiCaprio y a la primera claro por supuesto así es así es y me da muchísimo gusto he estado viendo ahí que si que no es justo porque no es actriz que no sé qué discúlpenme todos todos deseamos ese momento perfecto ese tiempo exacto en la vida para que pum despeguemos y sabes todo el mundo nos vea y nos aplauda nadie está diciendo que se lo vayan a dar pero si sí ay yo voy a brincar y a brincar ha sido magnífico el momento que está viviendo la protagonista de Roma una experiencia única que pocos tienen la fortuna de vivir y lo que está logrando y lo que le está sucediendo me parece maravilloso cero envidiable ¿por qué? porque es una rama completamente diferente a la que yo estoy a unos les toca así a la primera que me parece perfecto y otros hay que machetearle ah bueno pues así la vida ya creo que hay gente que nace con el talento por supuesto y hay gente que se lo crea hay gente que nace con atole en las venas y otros con sangre bendito sea Dios con ángel y con murciélago eso sí es simple fue contundente al opinar sobre el supuesto chat de actrices que quieren boicotear la nominación de Yalitza a los premios Ariel 2019 hay algunas que son pésimas y siguen haciendo cine lo siento hay muchas conocidas que tienen la cara de palo y no mueven no gesticulan absolutamente nada porque estamos en cine es en serio y en la vida real tampoco gesticulas no lo siento bye x no que horror que feo que feo ser así pues le doy la razón tiene razón Lolita mucha razón hay muchas que no hacen no son ni talentosas y ahí están pues da suerte sabes que ni siquiera se trata de decir quién no quién no lo hace bien sino darle el valor a Yalitza de lo que está logrando y de cómo le están reconociendo al nivel mundial a ver estamos hablando del nivel mundial señores únicamente es el Oscar yo no sé cine no soy crítico de cine algo muy grande debe tener esta mujer primero para que Cuarón que es un cuate galardonado que ya ha ganado el Oscar la haya encontrado la haya descubierto la haya puesto ahí y además lo que esta mujer ha transmitido en todos los festivales a nivel mundial debe ser un poquito más importante que mi minúscula y raquítica opinión del cine exactamente mira yo repito las palabras de Jorge Guerrero que interpreta Fermín en la película dijo para mí es muy fue muy difícil estar frente a Yali porque te impone tanto que es muy complicado hacer una escena con ella no complicado sino emocionante conmovedor pues la entrevistaste que te impuso ella si es como imponente yo te dije si la mujer es imponente bueno pues una mujer tiene carácter fíjense que en el video que acabamos de pasar donde estamos viendo donde Sergio Goyri dice que pinche India así se refiere a ella le está también la actriz Isaura Espinosa donde no sé me parece que ella dice es que ninguna de las dos se lo merece y a Liza ni Marina entonces la tenemos en la línea telefónica Isaura buenas tardes como estas como estas buenas tardes mira referente a esto ahorita escuchaba que decías que yo mencioné que no se lo merece yo no digo que no se lo merece yo digo que me parece exagerado que sea como una nominación a primera actriz pero quizá revelación de las dos me parece digo a mi me encantó la película me gustó mucho el trabajo de ellas me encanta que sea Cuarón que sea el que esté tan nominado si me parece exagerada esa nominación pues porque para decir una primera actriz pues son muchos años de trayectoria y aquí no la hay ni de un lado ni del otro entonces bueno tampoco me parece ni justo ni correcto ni nada que pues la expresión de ya sabes ¿no? es que mi compadre voy a ir porque pues no o sea es muy no me gusta la expresión tampoco de que se diga porque no es cierto o sea yo yo no lo pienso así que bueno que padrísimo que tengan esa suerte maravilloso eso es como encontrar una aguja en un pajar y bueno pues que padre que sea México que usted tenga tantas nominaciones pero de eso que yo diga que no se lo merezcan corrijo por favor ¿eh? porque no si es tan fabulosa la película me parece maravillosa me encantó pero yo no usé una expresión como la que digo ni no se lo merecen ni de pinche es que no no lo tengo no lo tengo muy claro ¿qué te parece si juntos lo escuchamos lo que dijo Goyri y lo que tú dijiste digo para estar en el mismo canal y que la gente sobre todo la gente que sea del público sepa de que estamos hablando porque a lo mejor yo estoy poniendo palabras en tu boca claro ¿lo puedes escuchar producción por favor? yo lo acabo de escuchar porque yo me lo tengo que me han estudiado que en esto ya me huerde que metan a nominar a una pinche india que dice sí señora no señora sí señora no señora y que la metan a una terna a la mejor a ti a mí me parece exagerado no lo vayas a publicar porque se le viene a la mejor te voy a decir una cosa yo creo que están para premio pero no para mejor perdóname pero no para no mejor revelación no por el amor o sea ni ella ni Marina el único que se le viene el dinero el amigo correcto correcto lo que dijiste me parece exagerado sí porque digo estoy de acuerdo que está fabulosa me encanta me encanta que sea México que esté tan nominada me encanta que sea una película de Cuarón me encantó la película lo que sí hicieron es que no me parece justo porque hay personas con una muy grande trayectoria que sí como igual nivel con las nominaciones en las que están así me parece un poco exagerado la verdad porque primero tuviste que pasar por una historia de trayectoria de carrera de oficio de trabajo de lucha para llegar a ser una generactriz claro señora Isara buenas tardes aquí Miche Rubalcaba la saludo con mucho respeto yo creo que usted estaba dando un punto de vista en una cena de amigos yo creo que aquí ya el error fue de la pareja de Sergio Goyri quien está grabando y no se da cuenta y no se percata de que su pareja de Sergio se lo dice no lo vayas a publicar mira yo creo que cada quien puede tener su punto de vista que somos libres de pensar lo que se te ya sabes mi marido tenía una frase maravillosa que decía que el gusto de cada quien es su mayor tesoro yo respeto muchísimo esa frase porque habrá personas que a lo mejor si tampoco les guste o no les caiga bien o no somos moneditas de oro ni me interesa pero sí yo siento que no tenemos que ser todos o sea no tenemos por qué estar en la misma sintonía de apreciación referente al trabajo de cada quien como puede ser el tuyo el de ella o el de el pobre enfrente no bueno claro y bueno con ella usted no está enojada porque pues por ella se dio todo esto con la pareja de sergio goerí no a mi lo que me llama la atención es que me llaman para preguntarme cosas de chismes en vez de para preguntarme cosas de mi trabajo qué estoy haciendo qué estoy haciendo qué estás haciendo pues mira ahorita estoy preparando mi monólogo de nuevo porque este año me celebro mis 50 años de actriz con un monólogo precioso que me escribió Hernán Galindo yo ya esta temporada la hice hace algunos años en todo lo que es la provincia de hecho el año pasado también estuve presentando los festivales y ahora en esta ocasión que por cierto están invitados el 27 de marzo en el foro de Silvia Pastel con Círculo de Mujeres que va a ser conferencias monólogos de mujeres temas muy interesantes y bueno yo me los invito a ustedes y a tu audiencia a que no se pierdan este festival que es para las mujeres también dirigido a los hombres Círculo de Mujeres en el que se aprovecha que es marzo del 21 al 31 porque es de la mujer ahí estaremos Isaura Espinosa gracias te mando un abrazo es un monólogo precioso les va a gustar mucho un beso buenas tardes hasta luego muy amable no pero si estamos al pendiente por más la última telenovela que hicieron tanto Sergio Goyri como la señora juntos era Niña Amada Mía ese fue el último telenovela que hicieron juntos tanto Isaura como don Sergio oye oye pero una cosa yo no sabía de esa novela salían Luzbica Paleta Mayrin Villanueva y Karime los André eran las protagonistas eran hijas de Enrique del Castillo desde chiquito veías novelas desde chiquito fui perrito sí desde chiquito veía novelas me gustaban muchísimo yo no tuve la oportunidad de ver ese prestigioso trabajo más adelante los hijos de José José le mandan un emotivo mensaje al príncipe tienen más de un año sin verlo además la actriz que encarnó a Jenny Rivera casi se muere en un accidente y tuvo un problema con la camioneta con esto y mucho más venimos viernes de primera mano dos horas gracias Gus la actriz que interpretó a Jenny Rivera en la serie su nombre era Dolores la Jenny que yo conocí Luz Ramos fíjense que estuvo a punto de morir a través ella de redes sociales dio a conocer que había tenido un accidente automovilístico mientras se dirigía a un llamado la actriz de hecho reveló que su carro dio vueltas varias veces y las bolsas de aire nunca se activaron y a pesar de que el vehículo fue pérdida total ella afortunadamente está fuera de peligro miren nada más como quedó el coche y no y explíqueme los de las bolsas que te ha pasado a ti Gus que no se abren yo comentaba el 25 de noviembre tuve un accidente muy fuerte el 25 26 de noviembre fue pérdida total el carro no se abrió una sola bolsa de aire pero te quiero decir no me pasó nada gracias a Dios entonces yo no sé y en alguna ocasión hace muchos años este choqué con un árbol o sea me impactaron choqué con un árbol y se abrió las bolsas de aire me rompió toda la boca ¿sabes a quién le pasó también eso a Héctor Suárez hace muchos años con un accidente si tuvo heridas muy muy fuertes en la cara por las bolsas es que las bolsas explotan para amortiguar el golpe para que no te estrelles contra el volante contra el techo contra el parabrisas contra el otro automóvil entonces te salvan la vida pero si son muy fuertes ahora este a lo mejor se me hace un peritaje yo no lo sé este choque es espantoso gracias a Dios que no le pasó nada ahí está ilesa qué bueno deseamos que esté perfecta porque fue pérdida total lamentablemente ahora como dato rápidamente cuando las bolsas de aire salen de un coche y la aseguradora quiera negociar ya es pérdida total cuando salen las bolsas de aire ya es pérdida total del coche así que ni lo negocié aquí no salieron bueno aquí no pero un dato para que sepa la gente también se ve que es pérdida total ese coche bueno para que sepan próximamente es eso es un placer darle la bienvenida a cinco mujeres que con sus grandes voces nos harán pasar una noche que les digo inolvidable este domingo 17 de febrero las mujeres del regional Paola Preciado Elsa Ríos Cecilia Gallardo Cristina Ustace y Dianita Reyes ¡Broken! ¡Gracias! chachas señoras bienvenidas buenas tardes señoritas señores déjanos en chachas déjanos en chachas déjanos en chachas muchas gracias a ver vamos a hacer un ejercicio de honestidad levanten la mano las que son señoras o sea que no están casadas las que no están casadas estamos casadas a refutar lo tuyo es como lo mismo pero si ya viven con el galán o sea de aquel lado y de este lado la señora bueno yo tengo pareja pero ella está soltera no tiene sí así que por favor ahí si usted Cristina Ustace ahí pónganme por favor pero debes de tener muchos galanes queriendo contigo ¿no? no no si tiene si tiene no se haga oye ¿te sigue gustando el béisbol? no ya no ahora le gusta el baloncesto si es puro deporte ahora es el baloncesto cállate comayé yo te cuento luego ¿te acuerdas cuando venimos la vez pasada que te prometí un asiento para contarte todo el mitote que quieras ahora sí este 17 pues este domingo ahora sí me voy a sentar contigo y te voy a contar todo lo que tú quieras oye cuéntenos este conciertazo que tenemos el próximo domingo que buena reunión que buena reunión platíqueme cómo va a estar claro que sí pues estamos muy emocionadas de llegar las mujeres del regional gracias a la iniciativa de Diana Reyes que nos convocó que nos invitó a soñar su sueño y a compartirlo pues ya tenemos este concierto en la puerta esperando que todos nos acompañen el próximo 17 de febrero nos faltan por aquí dos nos faltan Alejandro Orozco y Luz María que les mandamos besos pero no pudieron venir por trabajo les mandan somos muy trabajadoras dicen que mujeres juntas ni difuntas cómo han estado cómo han sido los ensayos entre ustedes esta ya se conocían todas no tuvimos una reunión de hecho nos fuimos la primera vez a Tapalpa porque bueno había unas que ya teníamos contacto pero otras que no teníamos el gusto nos fuimos a Tapalpa Jalisco un lugar hermoso y bueno nos hicimos una no nos ensayaron así se ponían los proyectos las últimas que nos dormíamos siempre éramos Cristina pero fue la primera vez que estuvimos como en contacto en pláticas y empezamos como a conocernos a palparnos a vibrarnos y yo creo que bueno ha sido para mí se me hace que padre muy bonito porque hay muy buena vibra entre nosotras y tenemos un mismo objetivo que es la música amamos cantar queremos llegarle al corazón de la gente tenemos la misma carga venimos batallando con lo mismo entonces bueno este sueño es de todas y creo que venimos poniéndole las mismas ganas Diana ¿por qué ellas? yo sé por ejemplo que tú has estado en contacto con mujeres muy generosas en este negocio como nuestra amiga en paz descanse nuestra querida Jenny ¿por qué estas seis extraordinarias cantantes del regreso ¿por qué las elegiste a ellas? mira realmente hay muchísimo talento de verdad que somos aquí estamos este una animidad o sea un chiquito ¿no? porque somos realmente muchísimas mujeres las que somos sin embargo sencillamente porque porque les tengo fe porque confío mucho en ellas porque había cierta relación de hecho te comento que ayer estábamos hablando con Ana Bárbara le estábamos platicando el proyecto y nos dijo que si se aliviaba nos venía a acompañar el domingo pero no hay ¿está enferma? sí, tiene gripe y está bien malita ha estado trabajando mucho y a ver a partir del domingo ¿dónde más las pueden ver? porque también gente de la República Mexicana gente de Latinoamérica ¿dónde más? bueno ahorita este es el inicio pero ya estamos en pláticas para estar en Guadalajara en Monterrey en Estados Unidos queremos ir a España también porque bueno tenemos a a una compañera de la Madre Patria entonces obviamente nos encantaría estamos invitando a toda la gente que quiera nuestro show obviamente yo no me aguito si queremos trabajar así que por favor no se estén comiendo los mocos y vénganse por favor este busquen mujeres del regional y contrátenlos pongan eso la verdad es que esto está agarrando mucho alcance y eso es buenísimo entonces tenemos nuestros proyectos como solistas que hoy estamos de fiesta estamos de estreno estamos de estreno con Cecilia Gallardo ahí está mi Celsi y este lo sacó hace bien poquitito también pero sí Celsi saca uno hace un mes y otro ayer es que cuando Dios da manos llenas la verdad tuvo la oportunidad de grabarlos y aquí están pero miren amadrinados por ella pues las mujeres del regional mexicano mi querido se quedan con nosotros para cantar pero antes nos vamos con Yuridia Sierra que nos tiene un adelanto de su noticiario no se me vayan para ver estas bellezas aunque la carrera de José José estaba llena de éxito su vida también estaba rodeada de alcohol drogas una gran depresión y enfermedades respiratorias tan devastadoras que le provocaron perder un pulmón e incluso arrebatándole su mayor tesoro su voz viviendo un gran éxito en la década de los 70's cuando el príncipe de la canción se dio cuenta que estaba perdiendo su voz llegó a pensar incluso en la muerte por lo que trató de dispararse pero el arma no funcionó su alcoholismo empezó cuando tenía apenas 15 años con el abandono de su padre quien pocos años después murió a causa de la misma enfermedad por la que estaba atravesando su hijo sin aprender de los errores de su padre durante 30 años José estuvo viviendo buenos y malos momentos a causa de esta enfermedad que después fue empeorando al combinar las drogas y el alcohol en distintas ocasiones el intérprete de El Triste solicitó ayuda profesional siendo recluido en una clínica contra las adicciones en Estados Unidos y en México pero al salir de las clínicas el cantante recaía en 1990 después de su divorcio de Anel Noreña sin ver a sus hijos tan seguido y ya con severos problemas económicos el cantante se sumergió en una gran depresión lo que hizo que sus adicciones se acrecentaran a un grado de llevarlo a vivir en un taxi el cual ocupaba para dormir y para ingerir grandes cantidades de alcohol y cocaína después de haber superado sus problemas con los excesos la vida de José José no volvió a ser la misma pues tanto el trabajo las enfermedades respiratorias y las adicciones acabaron con su gran talento en marzo del 2017 a través de un video publicado en distintas plataformas digitales José José anunció a todo su público que estaba pasando por un momento difícil de salud pues le habían diagnosticado cáncer de páncreas esta enfermedad llevó al hospital de cancerología en distintas ocasiones a José hasta que en febrero del 2018 su hija Sara sin hablarlo con sus hermanos Marisol y José Joel tomó la decisión de trasladarlo a Miami desde ese entonces se sabe poco sobre el estado de salud actual del cantante por lo que incluso José Joel ha acusado a Sara de tener secuestrado a su padre ya que tiene casi un año que la familia Sosa Noreña no tiene contacto con él qué triste ver el príncipe de la canción existe mucho misterio en torno a la hija menor de José José Sarita Sosa Salazar pero por eso nosotros le pedimos a una experta en imagen pública que leyera el rostro de la joven y fíjense damos a la experta en imagen pública y lectura de rostro Renata Roa quien narra cuál es la personalidad de Sarita con respecto a sus características físicas y ademanes es una persona que tiene muchísima energía de nutrir de proteger de cuidar de hecho es una persona sumamente sensible es muy profunda lo único que es muy interesante es justamente ver cómo también tiene el don de la palabra es decir la posibilidad de hacer declaraciones y mover justamente digamos que la polémica para que salga digamos que bien airada Sarita sería capaz de secuestrar a su propio padre de maltratarlo creo que lo que sí debe de estar haciendo es tener esta visión de protección y ahí sí si ella considera que el proteger a su padre es a lo mejor limitar el contacto con otras personas es probable que sí pero no creo que lo esté haciendo de una forma negativa o bien con afán de limitar el contacto porque no quiero que lo veas creo que más bien es en afán de proteger la salud emocional de su padre ¿es una persona transparente? es una persona que creo que está pasando un proceso muy importante de duelo se ve que no le está pasando bien con todo lo que está ocurriendo en su entorno personal y que evidentemente eso hace que muestre una cara de mayor fortaleza a lo que está viviendo sí es una mujer muy sensible y creo que esa sensibilidad como cualquier ser humano lo haría está buscando salir desde un lugar mucho más fuerte ¿puede ser una mujer agresiva? no creo lo que sí creo es que de nuevo a través de sus palabras puede llegar si no las usa en sus cabales a ir a las personas pero no la veo como una mujer agresiva y por su parte la familia del príncipe de la canción aquí en México envió emotivas palabras por su cumpleaños 71 la que participó pero calladita estuvo fue Andel Noreño el próximo 17 de febrero el cantante José José cumplirá 71 años de edad por lo que su familia aquí en México decidieron hacerle un emotivo video cantándole las mañanitas y dedicándole algunas palabras este video fue subido a las redes sociales con la esperanza que pueda ser visto por José pues el contacto con Sara y su padre es nulo desde que fue trasladado a Miami por decisión de su hija pequeña en dicho video se puede apreciar a Marisol Sosa su esposo Javier su hija Elena José Joel su hija Francesca Anel la asistente y amiga de José José Laura Núñez así como también a dos amigos de la familia José Joel reiteró la falta que le hace a la familia Sosa Noreña el poder estar con el intérprete de Gavilano Paloma aquí estamos disfrutándote en tu ausencia pero siempre presente en nuestros corazones te amamos mucho que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho recupérate pronto y por favor esperamos pronto poderte agarrar a besos y abrazos muy feliz cumpleaños te amamos te amo de igual manera Marisol y su esposo desaron salud y pronta recuperación a su padre y recalcaron que esperan sea pronto que su hija pueda conocer a su abuelo esperamos verte pronto te esperamos por favor y te abrazaremos y besaremos mucho felicidades señor muchas bendiciones recuerda que aquí hay muchos corazones que lo quieran Helenita te espera aquí está tu abuelito por su parte su inseparable Laura Núñez le pidió volver a México con todas las personas que lo quieren y le desean que esté bien recuerda que aquí aquí te estamos esperando con mucho cariño aquí hay un enorme amor hacia ti tu público tu gente tus fans ven por ese corazón que es tuyo aquí está ay se me puso la pechita qué triste qué triste ver esto digo qué lindos son ellos pero qué triste que lo tengan que hacer a la distancia que no puedan ver a su papá ahora la cosa es como alguien y ese sello gordito de cabello blanco y esa son amigos son amigos de José José sí lo habían puesto el nombrecito pero bueno ahí está toda la familia yo no creo que José José quiera perder a toda su familia yo entiendo que Anel la odia porque Anel también se ha dedicado a facilitarle la vida después de de que se casó con con Sara salía y opinaba y decía o sea ya déjalo o sea sepárate aléjate Anel y Anel nunca lo permitió entonces José que es muy influenciable la otra señora cubana yo me acuerdo un día platicando con ella me dice ay que yo a José José lo conocí un día que estaba bien borracho yo no sabía que era José José entonces yo le tendí la mano y lo dejé dormir en mi casa otro perro con ese hueso o sea quien no va a saber quién era José José bueno pero si fue cierto que le tendió la mano y que lo durmió en su casa eso sale en la serie pero que no sabía ok yo entiendo que si tú eres noruego checoslovaco o irlandés no sepa ajá pero si eres cubano y vives en Miami sí en Miami que José trabajó muchísimo en Estados Unidos durante toda su carrera y mira la señora Anel hoy por hoy prefiere ya no opinar por respeto a José y que esto ya no se haga pues mucho más grande pero ojalá ya no quiere ya no quiere atizar oye pero Anel pero Anel estaba ahí en el video que sobra muy bien de ella muy muy bien de ella ya estamos viendo a Laurita de sus mejores amigas y quien lo cuidó en el hospital y bueno pues ojalá esto mueve el corazón tanto de Sarita como de José José vámonos con Héctor Navarro quien estuvo en vivo desde la conferencia de prensa de la hija de Pedro Infante Lupita Infante Torretera adelante mi querido Héctor Muchísimas gracias Mona y bueno sí les adelantaba yo hace unos momentos lo que había ocurrido aquí justamente en este museo de Pedro Infante en donde había dado una conferencia de prensa Lupita Infante su hija ella está muy molesta con esta plataforma digital que pretende sacar una película que lleva como protagonista a Omar Chaparro esta película nada más para darles el contexto viene justamente y lo comentaba Lupita Infante hace unos instantes de un contrato que ella firmó con esta plataforma digital en 2014 sin embargo no era lo que ellos habían planeado era para hacer otras cosas incluso se habla de una posible obra de teatro musical que pretendían hacer en coalición con una persona que la había ayudado señala a una persona de llamada Frederic Campeón que tuvo que ver mucho en esta negociación con la plataforma digital para que se pudiera realizar esta película que ahorita están anunciando sin su autorización Lupita va a emprender una acción legal en contra de esta plataforma pero también menciona que tiene la posibilidad de poder negociar con ellos y les hace una extensa invitación ¿qué opina Lupita Infante al respecto de Omar Chaparro como la figura que pueda representar a su papá en esta película? vamos a escuchar él es mi gran amigo lo amo de corazón sé que admira mucho a Frederic Campeón también me da tristeza que no ha habido un acercamiento porque yo he estado con él en programas y todo pero está muy dividido hay gente que te dice ¡ay qué padre! y hay gente que no le gusta pero yo lo quiero mucho lo quiero mucho vaya sí me gusta no yo lo he visto disfrazado y haciendo cosas y todo a mí me gusta y es un hombre que tiene un corazón del tamaño del mundo eso sí lo tiene de Frederic Campeón el corazón paradójicamente a este proyecto dígame síguele adelante que paradójicamente a este proyecto del cual está en contra de esta plataforma digital Lupita Infante sí mencionó que ella tiene planeada una serie biográfica de su padre pero con quién y cómo aquí tenemos los detalles la bioserie no la podemos tocar ellos les dirán el día que esté porque siempre me dice Lupita que galán también está en plática también ahora está segurísimo dicen porque del plato a la boca se cae la sopa y espero que no pero que que Emilio la Rosa que yo ya tuve muchas pláticas con él después ya ven que fueron los galindo pero murió Chucho mi gran amigo y que en paz descanse tenía mucha ilusión de hacerlo pero el señor la Rosa también es un señorón he estado con él hemos estado todo mi equipo platicando con él y eso es punto y aparte intocable y lo otro que yo les he dicho es que se va a hacer la biografía porque esto es una una película basada en las canciones es ficción no tiene no o sea porque alguien me preguntó no y Irma y cuando hablan de Irma y de tu mamá no 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 tienen nada que ver no se vienen las cosas pero no tienen nada que ver esto es ficción ok entonces oye antes de despedirnos nomás dime por qué va a demandar como por qué va a demandar esta plataforma que no entendí porque no está autorizado este proyecto ella tenía firmado con ellos otro proyecto que no es en comparación con este que están anunciando en el cual va a estar Omar Chaparro para empezar ella está esperando que se acerquen los directivos de esta empresa para ver si logran llegar a un acuerdo o no si no va a emprender acción legal y la próxima semana se darán muchos más detalles con respecto a esta acción legal que ella puede tomar en contra de esta empresa oye y no te dijo nada de la demanda en contra de Pixar y Disney y todo eso por la de Coco no quiere mencionar nada al respecto que tenga que ver con cuestiones legales con su papá solamente vino a expresar su inconformidad y a dar como en plano general qué era lo que estaba pasando y cuál era su post